Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen viernes. Bueno, aquí estamos para la clase de inglés de segundo año, segundo cuatrimestre, turno mañana en este caso. Vamos a continuar con el PDF de El Cuerpo Humano, desde donde lo habíamos dejado. Los últimos términos que habíamos visto habían sido Tang y Lingua. En ambos casos su significado es LENGUA. Y obviamente van en HEAD, clasificados en HEAD, en CABEZA. Bueno, vamos a continuar con el siguiente par de palabras. Ya vendría a ser el segundo. Hola, Vicky. Hola, Lu. Hola, Liliana. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bien, antes de comenzar, de continuar con el PDF, les recuerdo que el viernes que viene, que si mal no recuerdo, es 17 de septiembre. Hola, Ana Laura. Hola, José. Hola, Yolanda. Hola, Zaira. Antes de continuar con la clase, les recuerdo que el viernes que viene es 17 de septiembre y es la fecha del examen de saberes previos para todos aquellos que se hayan anotado. Hola, Griselda. Hola, Griselda. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Así que, bueno, yo había dicho que una semana antes de la fecha, o sea que sería a partir de hoy, iba a estar mandando el material, todo el material, para que comprende todo el contenido de la materia, ¿sí? Para quienes estén anotados en saberes previos, ¿sí? Así que, bueno. Esperen que hay un cosito que no se me va de acá, acá, ahora sí. Y, así que, a los que yo vaya viendo de esta división, voy a filtrar la hoja de la planilla de cálculo para quienes sean de esta división y de las otras dos divisiones que tienen el viernes que viene, para que, bueno, mandar después por el campus, por el mail interno, los materiales. Así que, bueno. Hola, Jana. ¿Cómo estás? Eh, Janet. Yo no me fijé, Janet, si pudieron resolver ya tu problema. Todavía no encendí la PC, así que, en cuanto lo haga, me voy a fijar, ¿sí? No sé si ya estás en el aula correspondiente, si ya te cambiaron de aula, si te llegó alguna notificación de cambio de aula. Así que, bueno, me voy a fijar. Igualmente, eh, si veo, veo que puedo mandarte por, eh, cualquier mail o material por, este, al aula de laboratorio. Sí, al aula general de enfermería, perdón, de laboratorio, tengo la... Perdón. Eh, así que, bueno. Hola, Aldana. ¿Cómo estás? Así que, bueno, vamos a... Dicho esto... Eh... A ver, pero va a volver a entrar. Quienes no me estén escuchando... Este... A veces pasa que entran a un vivo y no escuchan, no me escuchan, y salen, vuelven a entrar, y ahí sí se soluciona el problema. Bueno, así que voy a estar mandando eso, después de que termine la clase. Ahora que ya hice todas mis tareas de esperancito, a la mañana temprano, ya cociné, ya comí, todo. Así que, bueno, este... Como no tengo que darle de comer a nadie más, ni a perro, ni ningún perro, ni ningún gato, este, tuve tiempo para poder hacer todo, este, alguna mascota en algún momento de mi vida voy a tener. La pareja de un perrito y un gatito, de chiquitos, criarlos de chiquitos, para que no se empiecen a llevar mal de grande, porque vieron cómo son, ¿no? Este, el gato muy, muy territorial, y si no conoce bien a quien vive con él, es como que... Igualmente, después, en cierto momento de su vida, al gato le importa tres pitos quien esté en su casa, porque ya cuando entra el gato en una casa, la casa deja de ser tuya y pasa a ser del gato. Entonces, dice, hay un humano viviendo en mi casa. Y bueno, no me importa nada de su vida, mientras no me joda. Así que, bueno. Estuve, me hice algo sencillo, unos fideos con... unos fideos con manteca. Así que, bueno. Hola, Yassi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre, Yassi? Sí, porque veo ahí, Yassi, 20, pero no recuerdo... No relaciono con el nombre y apellido de... De alumna. Sorry. Así que, bueno. Hola, Liz. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a seguir, entonces. Yassi, ahí está, Yassi. Ahora sí, Yassi. Yassi, claro, Yassi, Yassi. Yo, bueno. Comprendan que estoy en una edad en la que ya mis neuronas empiezan a desgastarse. Así que, bueno. Sí, sí. Tranqui, tranqui. Bueno, entonces, más allá de la explicación del gatito, del perrito, que puede ser de raza o no de raza o no de raza, no importa, si se... o tendré un gato de raza y uno que no es de raza, tendré un perro de raza y uno que no es de raza. Este, en el caso de los de raza, el perro me gustaría tener un chau chau. Este, y en el caso del gato, un persa. Este, así que, bueno. Como Ciro y los persas, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero bueno. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, vamos a empezar con... a seguir con el PDF del cuerpo humano. Bueno, había dicho, lo último que habíamos visto había sido la palabra, el par de palabras que definía a la lengua. Tang, lingua, ¿sí? Y que habíamos dicho, obviamente, que estaban en la clasificación de head, de cabeza. Recuerden, los que vayan a hacer el examen de saberes previos, el viernes que viene, que no se tienen que conectar a la clase. Listo, ya lo paré. Bueno. Igual ya lo había aclarado yo en alguna clase. Bien. Ya pasamos entonces a la segunda carilla del PDF. Sí, los gatos persas son hermosos. Hermosos. Vamos a empezar entonces con la segunda carilla del PDF, con el primer par de palabras que tenemos. La primera es mouth. Esa TH se pronuncia como una Z muy suave. Nosotros no tenemos esa consonante. Entonces, para poderla hacer, tenemos que aprender a construir ese sonido. Eso es lo que le enseñan a uno en la materia de expresión oral, lo que antes se llamaba fonética, en los profesorados de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay que aprender a construir el sonido de acuerdo a la posición de la lengua, la salida de aire, etc. Bueno. Pero, bien. La palabra mouth. Mouth. Boca. ¿Sí? Obviamente, boca está en head. ¿Sí? Bien. A continuación de boca tenemos la expresión en el mismo par. Está relacionado, obviamente. ¿Sí? Oral cavity. Oral cavity. Oral cavity. Cavidad oral, ¿sí? O cavidad bucal, dirán algunos. Hola, Vivian. ¿Cómo estás? Cavidad oral. Oral cavity. Igual es transparente este par. Oral es... Se escribe igual que oral. Y cavity, bueno, es transparente, es parecida a la palabra cavidad en español. Oral cavity. Oral cavity. Bien. ¿Qué es la cavidad oral? No es otra cosa que el espacio que está adentro de la boca. Por eso está relacionada la palabra boca con la palabra, con la expresión, mejor dicho, cavidad oral. Porque la cavidad oral se define como el espacio que está adentro de la boca, ¿sí? No es la boca la cavidad oral, ¿sí? Sino el espacio que está adentro de ella. Hola, ¿cómo estás, Camila? ¿Todo bien? Bueno. Obviamente, cavidad oral también está en head. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el par siguiente. Bien. Seguimos con el par siguiente. Tenemos la palabra... No hay problema. Después, lo que vos te hayas perdido de la clase, lo podés ver en el link que voy a dejar del video en Instagram o en YouTube. En YouTube. Suscríbanse todos. Así llego a los mil suscriptores y YouTube me empieza a pagar. No, mentira. O sea, no está hecho. No está hecho para eso el canal. ¿Sí? Bien. Hola, Ramona. ¿Cómo estás? Así que, bueno. La siguiente... En el siguiente par tenemos la primer palabra que es Gums. 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 ¿Qué son Gums? Gums son las encías. ¿Sí? Las encías. Gums, entonces, son las encías. Por eso, por eso, ustedes van a un lugar donde venden productos de odontología y si tienen de varias marcas, o sea, si tienen un surtido bastante variado. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Si tienen un surtido bastante variado y sobre todo en los negocios que hay de productos odontológicos en los alrededores de la facultad de odontología, que queda cerca de la de medicina. Y que queda cerca de la de económicas. Bueno, todo ese lugar por ahí. Toda esa zona que está cerca de facultad, digamos. Es caminar a unas cuadras nada más. Van a ver que hay una línea, hay una marca de productos odontológicos muy buena, por eso es un poco más cara, que se llama Gums. Sin S. Gums. Gums en Sia. Acá está con S, que es, obviamente, el plural. Gums. En Ramón se escribe G-U-M-S. Ahí lo voy a escribir. G-U-M-S. Es en la segunda carilla del PDF. ¿Sí? Gums. Encías. Y vamos a la palabra que se usa en el inglés médico, o en los libracos, que tiene que ver también con esto, porque es la palabra G-I-N-G-I-V-A, 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 G-I-N-G-I-V-A. Y significa encía, encía, encía. ¿Sí? Es la palabra en inglés médico y también en latín para encía. Por eso la inflamación de encías se llama gingivitis. Ustedes saben, primero, porque gingiva es encía. Segundo, porque el sufijo itis, en inglés, en inglés, bueno, en inglés también a veces, pero en español el sufijo itis es inflamación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por los corazoncitos. Gracias por los corazoncitos. Ahí salió la carita de alguien en un corazón, pero no la pude ver quién era. No importa. Bien, entonces, encías, tanto en inglés como en, en inglés como en latín, o sea, cualquiera de los dos ámbitos, G-I-N-G-I-V-A, ¿sí? Está en Head, la columna de cabeza, ¿sí? Bueno, seguimos. Tenemos el par siguiente, que es APA-YO, APA-YO, U-W-P-E-R espacio J-A-W, ¿sí? Y APA-YO, APA-YO, quiere decir maxilar, o sea, el hueso maxilar, la parte de arriba, ¿sí? Ustedes saben que antes, en medicina, estaba, se dividía en maxilar superior y maxilar inferior. Esa división ya no está. Pero en medicina, en inglés, todavía se conserva. Pero en la medicina, en español, ya no existe división entre maxilar superior e inferior. Entonces, APA-YO vendría a ser maxilar. ¿Qué es el maxilar? El maxilar es el hueso, que está más arriba, en una posición superior, en donde están los dientes, ¿sí? Donde están los dientes superior, obviamente. El hueso donde están los dientes superiores. De los huesos de la mandíbula es el que, donde están los dientes superiores, el maxilar. ¿Sí? Bien. Y, igualmente, Camila, tranquila, porque el objetivo de la materia es comprensión lectora, lectocomprensión. No es la parte de fonética. Yo doy la parte de fonética como para que ustedes puedan ver, o escuchar, mejor dicho, cómo se pronuncia. La fonética es muy linda, la fonética inglesa, pero tiene sus cosas, ¿eh? Tampoco es todo, ¡ay, qué lindo! Los pajaritos, las flores, todo. Viste la película de Disney, Cenicienta, Blancanieves y todo lo demás. Bueno, no son todas flores de colores la fonética inglesa. Igualmente, como yo les había dicho, creo, 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 en la aplicación Word Reference, que yo les había recomendado, que es la misma, es lo mismo que en el sitio web, pero para celular, ¿no? Ahí tienen, cuando ponen una palabra, tienen la pronunciación, ustedes eligen, si quieren escuchar, la pronunciación de Reino Unido, de Estados Unidos, de pronunciación irlandesa, lo que sea. Este, ¿no? Entonces, bueno. Maxilar en inglés, entonces, sería upper jaw. Upper jaw. Aparte, ¿por qué cuesta un poco la fonética inglesa? Yo les voy a decir que es lo primero que uno aprende cuando entra al profesorado y tiene la materia fonética, ¿no? O expresión oral uno, tiene expresión oral de la uno a la cuatro, porque está en los cuatro años del profesorado. En primer año es donde más cargo horario tienen ustedes en el profesorado, donde más cargo horario hay en el profesorado de fonética. Hay nueve horas semanales, salís con la cabeza hecho un bombo de escuchar tantas fonéticas, así que bueno. Este, lo primero que te enseña es que en inglés nosotros tenemos no sé cuántas consonantes. Hay una cantidad similar de consonantes en los sonidos fonéticos en el español y en el inglés. En el inglés hay un poquito más de consonantes. Pero, la gran diferencia también radica en que en la fonética para el idioma español nosotros tenemos cinco vocales. A, E, I, O, U y listo, se terminó el asunto. En inglés tienen esas mismas vocales, que para ellos son vocales cortas. Tienen la versión larga de esas cinco vocales. La A larga, la E larga, la I larga, la O larga y la U larga. Y también hay tres vocales más que nosotros no tenemos en español. Entonces, son trece vocales que hay que aprenderse. Cinco ya está. Las otras cinco son fáciles porque es alargar un poquitito más el sonido de la vocal, pero hay tres que hay que aprender a pronunciarlas. Más las consonantes que no tenemos, que también hay que empezar a pronunciar. Es un lío, pero bueno. A todo uno se acostumbra, ¿no? Como dicen. Así que bueno. Entonces, A por yo es maxilar. Y al lado tenemos la palabra derivada del latín, que es maxila, 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 m-a-x y latina doble l-a, maxila. Es la palabra en inglés médico, digamos, para maxila, o sea, el hueso superior del maxila, vamos a decir, la porción maxila, la porción superior. Aunque ya no se usa esa división en medicina en español. Bueno. Entonces, maxila, maxila está en hair, ¿sí? En la columna hair, de cabeza. Gracias por los corazones. Lluvia de corazones. Como decía Belén Francese. Bien. Seguimos. A ver, ¿cuál sigue? Sigue. Ajá, muy bien. Sigue, entonces, el otro hueso. El otro hueso. Que es loa. Loa yo. Loa yo. Que sería L-O-W-E-R espacio J-A-W. Loa yo. Que vendría a ser este. Donde están. Donde están los dientes. El hueso. Que antiguamente se conocía como maxilar inferior. Donde están los dientes inferiores. ¿Sí? Bien. Es el hueso que está en la división inferior del maxilar. Me van a matar los profesionales de la medicina. Pero no se dice más maxilar inferior. Bueno. Es la posición inferior del maxilar. Bueno. Ustedes me entienden. ¿No? Sería. ¿Qué es entonces en español? Loa yo. Todo muy lindo. Pero ¿qué es en español? Vende a ser mandíbula. La mandíbula. Que cuando te pegan una buena en la mandíbula. Es jodido. Es jodida la fractura. A mí nunca nadie me pegó una buena en la mandíbula. Tuve esa suerte. Ni tuve ningún accidente. Pero bueno. A veces capaz alguna esposa le tuvo que dar algún correctivo. A algún marido que se portó mal. Y he escuchado de algunos accidentes domésticos. Guiño, guiño. Como dijo el jefe Gorgori. Y es fruto de ese correctivo. Terminaron con algún tipo de fractura de mandíbula. Jodido. Así que bueno. Sobre todo. Creo que hay un solo varón acá. Me parece. Ojo si en algún momento tienen alguna pareja que sea del oficio boxeador o boxeadora. Ustedes. Traten de llevarse bien. Está bien que tienen la mano prohibida. Pero a veces se olvidan. Se olvidan. Bueno. Al lado de lower jaw. Al lado de lower jaw. Tenemos la palabra también derivada del latín. Mandible. 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 Que es la palabra en inglés médico para mandíbula. Para mandíbula. Bueno. Camila. Entonces. Vos sabés que tenés la mano prohibida. Así que. Tranquilizate. Como dice. Como dice el historico. Tranquilate. Tranquila. Trituradora. Tranquila. Recordando. Un episodio. Un dibujito. El bazobani. ¿No? ¿No? Que se enfrentaba con un terrible gigante. Que se llamaba el triturador. Tranquila. Camila. Ya sabes. ¿Sí? Porque. ¿Cuál es la ventaja de ustedes? Las boxeadoras. Que ustedes saben dónde pegar. Ustedes saben a dónde pegar. Para hacer doler. Y para provocar dolor. No hay que pegar en cualquier lado. Ajá. Acá. No. Ustedes saben cuáles son los 4 o 5 puntos de knockout. Que pueden producir un knockout instantáneo. ¿Sí? Bueno. Menos mal que sos súper tranquila. ¿Sí? Porque uno es acá. ¿Sí? ¿Sabes? O sabes que uno de los puntos es acá. Un uppercut. Acá. Ahí. Bueno. Listo. Entonces tenemos. Lower jaw y mandibule. Que vendrían a ser ambos. Vendrían a ser mandíbula. ¿Sí? Otro de los puntos de eso es el hígado. Un gancho al hígado. Este. O un directo. El hígado es muy jodida la zona del hígado. Nunca se deje. Ah. Taekwondo. Yo creía que vos eras boxeadora. Bueno. Pero. Está bien. Es lo mismo. Lo mismo. Tranquila. Tranquila. Vos tenés ventaja porque también lo podés hacer con los pies. Aparte de con los puños. Así que tranqui. Bueno. Luego de mandíbula. También obviamente mandíbula es en head. ¿No? Lo vamos a clasificar en cabeza. En head. Bueno. Seguimos. Seguimos con. A ver. A ver. Seguimos con la palabra. Con el par de palabras siguiente. Y tenemos la palabra. Chin. 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 Ch. Y latina N. Perdón. Bueno. Pero. Pero. Está bien. Las piernas. Sí. Obviamente. Pero. Y esto. También lo usan. ¿Sí? O sea. O sea que con esto pueden. Chin. Entonces es esta. La parte frontal. De la cara. De la cara. Que está debajo de la boca. El mentón. O la pera. Como se le dice. En este. Como se le dice. De manera coloquial. De entrecasa. La pera. Obviamente. Científicamente. Anatómicamente. Fisiológicamente. Es el mentón. ¿Sí? Bien. Bien. Al lado. Tenemos una palabra. En inglés médico. Que está derivado. Al latín. Yo no sé bien. Si en el pdf. Porque esa palabra. Creo que no la corregí. En el pdf. Que tienen ustedes. No sé si dice. Cementum. O dice. Mentis. No sé si dice. Cementum. O mentis. Mentis. Si dice. Mentis. La palabra. Tendría que ser. Mentum. ¿Sí? Se lo voy a escribir acá. Que no es menta. ¿No? Es mentón. En latín. Mentum. ¿Sí? Que lo tomaron. En inglés médico. Para decir. Mentón. ¿Sí? En inglés médico. Así que vendría a ser. Mentem. 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 Claro. Ven que dice mentis. Eso. El pdf original. El pdf original. Está mal. Porque no es mentis. Es mentum. Entonces. No importa. Yo ahí lo aclaré. Mentum. M-E-N-T-U-M. ¿Sí? Quiere decir. Entonces. En inglés médico. Mentón. Mentón. ¿Sí? Mentem. M-E-N-T-U-M. M-E-N-T-U-M. Y obviamente está en la columna de cabeza. Acá. La famosa pera de aquella canción que quienes escuchan el género me van a entender. Dicen. ¿Cómo te timbla la pera de ser la canción? ¿No? Bueno. Y la dejamos ahí porque no corresponde. A ver si. ¿Cuál sigue? Bien. Ajá. Sigue esto. Muy bien. Entonces. Tenemos. A continuación. Tenemos el siguiente par que la primera palabra es. Teeth. Teeth. Esa doble. Que se escribe T-E-E-T-H. Esa doble E. Se pronuncia como una I larga. Y la TH es como una Z suave que nosotros no tenemos. Bueno. Teeth. Son los dientes. ¿Sí? Los dientes. Justamente. Lo que. Chicas. Ustedes. Cálmense. No quieran bajárselos a ningún. A nadie. Ustedes me entienden. ¿Sí? Bueno. Teeth. Dientes. Entonces. Obviamente en head. Cabeza. Al lado tenemos la palabra. Dentician. 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 Que quiere decir dentición. Hay dos definiciones en el diccionario médico para dentición. ¿Qué es la dentición? Dentician. Dentician. Es. El armado. La conformación. De un conjunto. La conformación. De un conjunto de dientes. Incluyendo su tipo. Número. Y disposición. ¿Sí? Y esa es la dentición, cantidad, número, o sea, cuando hay que describir, por ejemplo, de la parte de los dientes inferiores, de los dientes superiores. Y también otra, mucho más común, una definición mucho más común de escuchar, es la erupción o el corte de los dientes. Cuando están saliendo los dientitos a los bebés, a los nenes chiquititos, que empiezan a llorar, pobre, claro, porque les duele. Entonces ahí salen a comprar muelita o algún otro analgésico, ¿sí? También se le dice dentición a la odontiasis, ¿sí? Pero bueno. Entonces no es una parte del cuerpo dentillo, no la vamos a clasificar, porque es una definición que tiene que ver con los dientes, por eso está junto con la palabra chis, que es dientes. Que sí la clasificamos en cabeza, pero dentillón no la clasificamos, pero sí sabemos la definición, ¿sí? Sabemos que dentillón es dentición, ya que es una palabra transparente. Bien. Seguimos. Obviamente dientes, ya dijimos, está acá en head. Bueno, vamos a la siguiente palabra, que es transparente. Es muy parecida a la palabra en español, y es la palabra larynx, larynx, larynx. Así de gracioso como puede sonar, porque esa A se pronuncia como una, o es una vocal que nosotros no tenemos. Entonces, es otra pronunciación distinta, larynx, 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 la laringe, la laringe, no confundir con faringe, por favor. Larynge, la laringe, la parte de la garganta donde se produce la voz, ¿sí? No el programa, ¿eh? No es que se produce ahí el programa. Yo sé que mis chistes son malos, pero bueno, bánquenme un poquito hasta que termine la clase, ¿no? La parte de la garganta donde se produce la voz es la laringe, ¿sí? Larynx. Se produce, entonces, están las cuerdas vocales, obviamente no es la columna head, es upper body, upper body, parte superior del cuerpo. Recuerden que parte superior del cuerpo es desde el cuello hasta la cintura, ¿sí? Desde el cuello hasta la cintura inclusive, ¿sí? Larynx, entonces, la clasificamos en upper body, parte superior del cuerpo. Gracias por los corazoncitos. Bien, seguimos con lo de abajo. Seguimos con otro par de palabras que son los que están ahí abajo, de larynx. Tenemos la expresión Adam's apple. Adam's apple. Adam's apple. Vamos a explicar. Vamos a explicar. Esto es en inglés lo que se llama caso posesivo. Porque es algo o alguien que le pertenece a otra persona o a otra cosa, ¿no? Adam's apple. ¿Qué es? Adam, el nombre Adam en inglés, A-D-A-M, quiere decir Adán. Adán, ¿sí? ¿Vieron la expresión más perdido que Adán en el Día de la Madre? Bueno, es un chascarrillo. Aguántenme. Adam. Adam es Adán. Y apóstrofo S vendría a ser como un D, que es el que muestra la posesión. Y la palabra Apple, A-W-P-L-E, quiere decir manzana. Esa es la manzana, la que compramos en la verdulería. Me da un kilo de manzana. ¿Cuánto está? ¿600 pesos o no? Gracias. Déjelo. Bueno. Y después te dicen, oferta la manzana esta. Sí, después cuando ves es una manzana de juguete de Playmobil, ¿viste? Que es para el Playmobil, no es para comer. Y me estás cargando, ¿no? Bueno, entonces Adam's Apple, uno lo traduce literalmente, dice la manzana de Adán. La manzana de Adán en algunas regiones de Latinoamérica se lo conoce como manzana de Adán. A lo que nosotros, acá en Argentina, bueno, el Río de la Plata se conoce como la nuez de Adán. ¿Qué es la nuez de Adán? Es esto que tenemos acá. ¿Sí? No es de Adán, que solamente la tienen el 99% de las personas que nacen con sexo masculino. ¿Sí? Bien. Entonces, hay algunas personas que nacen con sexo masculino que también nacen, pero casi imperceptiblemente, casi que no tienen. Yo tengo una amiga que nació amigo en Mendoza, y que me dice, yo nací como muy poquita, así, la voz ya, la voz de mujer ya la tenía desde los 11 años. O sea, son esos casos raros de medicina donde ella, porque yo ya le digo así, ella, ya estaba, ya era obvio que iba a cambiar de género, ¿sí? Desde muy temprana edad, digamos, 12, 13 años, ¿sí? Bueno. Adams, Adams, Apple, entonces, la nuez de Adán, ¿sí? Bien. Este pequeño cosito, por llamarlo de alguna manera, que está en el frente, en la parte frontal del cuello, ¿no? Que se mueve cuando uno habla o cuando uno traga, ¿sí? Bien. Y dice, después de Adams, Apple, nuez de Adán, obviamente, parte superior del cuerpo, upper body, ¿sí? Hay una palabra, una expresión hermosa en medicina, después de, no es de Adán, al lado, que es, escúchenla porque es buenísima, es, eh, thyroid cartilage, thyroid cartilage, thyroid cartilage, y lo voy a hacer más lento. Thyroid cartilage, ¿sí? Menos mal que no es, menos mal que no se evalúa fonética ni que hay que enseñar fonética, menos mal, ¿no? Porque yo les digo que necesitaríamos mínimamente dos horas más por semana para aprender fonética, yo sé lo que les digo. Es hermoso, pero hay que aprender símbolos, cómo articularlos, hermoso. Los tengo que escuchar ustedes decir, a ver, pronuncia esta palabra en inglés, car, no, car, no, car, en inglés británico, car, la R no se pronuncia, car, bueno, bueno, cosas así suelen pasar, se ríen todos los que están al lado, después la persona no quiere hablar más. No, estos son todos unos atrevidos, que se me, le digo porque me pasó cuando yo enseñaba fonética en secundaria. Estos son todos unos atrevidos, que se ríen de mí cuando, yo no hablo más, bueno, calmate un poquito. No, profe, porque esto, bueno, y así, ¿no? Después se agarraban entre ellos, bueno, que me cargás, esto, bueno, esas peleas que hay en secundaria, ¿no? Exacto, TH, TH, Y, R, O, y latina D, espacio, C, A, R, T, y latina L, A, G, E. Sí, muy espantito el embrague, eh, thyroid cutlete, quiere decir cartílago tiroideo, cartílago tiroideo, son dos palabras transparentes, entonces la primer palabra, en el pdf está, sí, en el pdf está, Yolanda, sí. Eh, thyroid, quiere decir tiroideo, o sea, perteneciente o relativo a la glándula tiroides, y cutlete, cutlete, quiere decir cartílago, ¿qué es el cartílago tiroideo? Esto, o sea, lo que nosotros llamamos nuez de Adán, o manzana de Adán en otros países, eh, Es cartílago tiroideo, esto es cartílago, no es hueso, eh, y está ahí porque protege la glándula tiroides, ¿sí? Sí, eh, lo repito, se pronuncia thyroid, 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 cutlete, thyroid cutlete, thyroid cutlete, ¿sí? Sí, thyroid, porque la Y griega de thyroid, esa Y griega se pronuncia como el diptongo AI, thyroid, 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 ¿sí? Y cartílago en inglés se pronuncia cutlete, cutlete, ¿sí? Thyroid cutlete. Bien. Obviamente, tanto nuez de Adán como cartílago tiroideo están en upper body, upper body, parte superior del cuerpo, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. Bien. La palabra que está debajo, la palabra siguiente. Tenemos la palabra que, una palabra que es transparente, que es transparente, o sea, que es muy parecida a su versión en español. Hay un perro que no deja de chumbar desde que se despierta. O sea, está bien, es un perro que, yo no sé cómo tiene en garganta, le envidia la garganta a ese perro. Pero ve pasar una hormiga y chumba. Ve, siente el viento sobre su cara y chumba, no sé. Pobre. También pobre, es un perro que nunca vio, lo tienen ahí encerrado, nunca vio el mundo exterior, pobrecito. Pero bueno, o sea, es un perro que ya tiene una crisis nerviosa directamente. Entonces, palabra muy transparente. Sí, la verdad, la... Tal cual. Pobre perro. Así que, bueno. Tenemos la palabra isófagas. Isófagas. Isáfagas. Isófagas, en inglés. Derivada del latín esófagus. ¿Sí? Del latín esófagus. ¿Qué quiere decir, obviamente? Esófago. Sí. No, es que son dos perros. Hay uno que viene de allá y otro que se escucha de allá. Yo estoy en el medio. Es un guilombo. Y a eso sumale que hay un gallo de más para allá que a las tres de la mañana ya empieza a cantar. Bueno. No es que no me guste la naturaleza. Me encanta la montaña. No me gusta la playa. Me encanta la montaña, todo. Pero quiero tranquilidad. Y entra el gallo que empieza a cantar a las tres de la mañana. El perro de ese de acá de este lado, de allá que está nunca el otro de allá que está casi dentro de poco va a convertirse en neurótico. claro porque si no lo sacan nunca no socializa ¿Cómo estarían ustedes si hasta este momento de su vida nunca hubieran socializado? Si estuvieran lo hubieran mantenido en cuatro paredes estarían como locos. Mi relación con la pronunciación Yasmín dice que su relación con la pronunciación es cero. Bueno todo se puede todo se puede todo se puede Así que bueno Bueno esófago entonces tenemos la palabra entonces isófagas ¿Sí? Que es el tubo a través del cual pasa la comida de la boca al estómago esófago ¿Sí? Que hay que cuidarlo también hay que cuidar las comidas que uno ingiere porque ustedes saben que el esófago puede irritarse y producirse esofagitis por la a ver por ingerir muchos alimentos o bebidas que tienen mucha un pH muy alto que son muy ácidos eso puede producir esofagitis ¿Cómo se puede producir esofagitis o esofagitis? Bueno no importa pueden producir hernia de hiato que es la boca del estómago que conecta el estómago obviamente con la parte inferior del esófago y ahí cuando se inflama mucho después puede generar hernia de hiato y cuando hay dispepsia también pasa lo mismo ni hablar cuando hay reflujo gastro estómago gastroesofágico estómago esófago ¿No? es horrible sentir el sabor del ácido cuando vuelve en vez de quedarse en el estómago ¿Sí? Sí es jodido yo tengo dispepsia entonces no es una cosa grandísima pero tengo que cuidar tengo que tomar antiácidos antiulcerosos y con eso se controla bastante bien siempre y cuando no ande comiéndome un tarro entero de dulce de leche repostero este ¿Viste? ¿Sí? Isófagas es parte superior del cuerpo porque está entre el cuello y la cintura el esófago ¿Sí? Bien entonces isófagas vamos a seguir con otro par tenemos un par el siguiente par que está en el renglón de abajo dice la primer palabra dice collarbones 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 se escribe C-O-L-L-A-R-B larga O-N-E-S collarbones clavículas que son el par de huesos que van desde la parte inferior del cuello parte inferior del cuello a los hombros ¿Sí? las clavículas clavículas ¿Sí? que también son delicadas las clavículas ¿Eh? no son huesos gruesos huesos gruesos obviamente también parte superior clavículas ¿Sí? collarbones y en idioma más formal en inglés médico tenemos la palabra clavicles 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 ¿Sí? que es la que está del otro lado de la barra clavicles ¿Sí? como el barman del otro lado de la barra ¿Sí? chiste malo pero bueno clavicles ambas palabras significan clavículas ¿Sí? tanto collarbones como clavicles ¿Sí? pasa que clavicles es más sencilla de entender para nosotros porque está derivada del latín y obviamente la sacamos enseguida ¿Sí? ¿Sí? Bueno Seguimos Ambas palabras entonces parte superior del cuerpo Bueno Seguimos Otro par de palabras La primera expresión que está a la izquierda es Show the blade Show the blade Show the blade que es cada uno de los dos huesos lisos que están a cada lado de la parte superior de la espalda como esos huesos que están en la parte superior de la espalda son lisos chatos que están ahí atrás ¿No? Bien Show the blade Homóplatos te lo puedes llamar homóplatos o escápula homóplato o escápula 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 se escribe E S C A con acento P U L A escápula ¿Sí? También están obviamente en parte superior del cuerpo ¿Sí? Show the blade están en la parte superior de la espalda así que corresponde a la parte superior del cuerpo upper body ¿Sí? Bien y el segundo elemento del par de palabras o expresiones es justamente la palabra en inglés médico SCEPULA SCEPULA porque viene desde el latín scápula ¿Sí? escápula SCEPULA SCEPULA así que ambas ambas expresiones significan lo mismo escápula homóplato ambas entonces en parte superior del cuerpo upper body ¿Sí? Bien vamos a seguir entonces con gracias por los corazones chest bone chest bone chest bone chest bone ¿Sí? en el par de expresiones la primera la que está más a la izquierda es chest bone ¿Sí? es un hueso largo es un hueso largo ¿Sí? plano que está en la parte frontal del pecho ¿Sí? y que está conectado a los siete pares superiores de costillas es este hueso que es un hueso que está acá ¿Sí? que es el esternón esternón que se escribe E-E-C-T-E-R-N o con acento N ¿Sí? esternón en inglés sería chest bone y en inglés médico que es la otra palabra que está al lado tomaron el el término derivado del latín en latín sería sternum sternum en inglés se pronuncia sternum 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 sería esternón también esternón las dos palabras tanto chest bone como sternum es esternón o sea este hueso que está acá parte superior del cuerpo también upper body ¿Sí? bien bueno vamos al siguiente par de palabras la palabra que está más a la izquierda ribs que se escribe R y latina B corta S ribs ribs costillas no son otra cosa que costillas por eso cuando vayan a un restaurante cheto en Palermo o en Recoleta o en algún lugar que la carta en vez de la carta dice ribs vos decís esto que es que me servirán si pido ribs ¿no? a ver ribs una costeleta claro es una costeleta una costeleta de cerdo una ribs esas son ribs son las costeletas vamos a la canecía che me da una costeleta de la Ale pin te la tira ahí tan solido para ver costeletas ah claro pero que ponerle ribs porque somos un restaurante cheto en una zona cheta después para pagar la cuenta hay que sacarse el riñón y dárselo a tomar así pago la cuenta ribs costillas ¿sí? las costillas ustedes saben lo que son ¿no? pero son 12 pares de costillas 12 pares de costillas de huesos curvos curvados que rodean al pecho 12 pares se dice de Thalía que tiene 11 pares porque se sacó el par que está más abajo para tener la cinturita que tiene de 57 tiene 57 de cintura Thalía pero ella dice que no se operó bueno yo tampoco le creo así que bueno porque para tener eso va así que bueno ribs entonces costillas parte superior del cuerpo upper body ¿sí? upper body bien y al lado la palabra que está a la derecha en realidad no es una parte del cuerpo sino que es un adjetivo pero está ahí porque está relacionado es la palabra costal 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 ¿sí? que quiere decir costal no estamos hablando de un costal de papas un costal de cebollas una bolsa estamos hablando de costal como adjetivo que quiere decir perteneciente relativo a las costillas costal ¿sí? por eso intercostal quiere decir entre las costillas ¿sí? así entonces ribs costilla costillas y costal costal ¿sí? bien así que la palabra costal no la clasificamos porque no es una parte del cuerpo es un adjetivo si clasificamos ribs que es costillas en parte superior del cuerpo apple body a ver bien luego debajo tenemos un par de expresiones medio raras ¿no? que dicen rib joints rib joints rib como se podrían imaginar que recién estuve diciendo rib es costilla pero joints puede ser tanto unión como articulación en inglés es lo mismo o sea en inglés la palabra joint hace referencia tanto a una unión como una articulación ¿cuál es la diferencia entre unión y articulación? que la articulación tiene movilidad ¿sí? perdón eh muñeca ¿no? la muñeca es una articulación tiene movilidad ¿sí? las uniones no tienen movilidad tienen conexión pero no tienen movilidad las articulaciones tienen conexión y movilidad lo digo así digamos sencillo entonces rib joints quiere decir ¿qué son las rib joints? primero son las 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 uniones que conectan las cabezas de las costillas con los cuerpos de las vértebras torácicas parece re difícil ¿no? entonces hay una parte de las costillas que van conectadas a las vértebras del tórax o las vértebras torácicas ¿sí? a las vértebras dorsales vamos a decir ¿sí? y obviamente son uniones no son articulaciones porque no tienen movilidad ahí las costillas ¿sí? entonces se las llama a las rib joints se las se lo traduce como uniones costo vertebrales uniones costo vertebrales uniones costo vertebrales ¿sí? ¿por qué? porque son uniones entre la costilla y vértebra costilla y vértebra ¿sí? espero que se haya entendido porque es un lío bueno y luego tenemos la otra expresión que es costocondral joints costocondral joints que también son uniones pero se las se las traduce como uniones costocondrales uniones costocondrales que son las uniones entre las costillas y el cartílago costal que está al frente de la jaula de las costillas la jaula de las costillas es esa estructura que forman las costillas que parece una jaula por eso se la conoce así entonces las uniones costocondrales son esas uniones que están que se forman entre las costillas y el cartílago costal que está en la parte frontal de la caja o sea cerca ahí del esternón une costilla con esternón o con el frente de la caja costal entonces uniones costovertebrales son las uniones de las costillas con los cuerpos de las vértebras dorsales o torácicas y las uniones costocondrales son las uniones entre las costillas y el cartílago costal del frente de la caja de las costillas de la jaula de las costillas ¿qué pasó con qué? así que bueno no sé ah porque me había quedado con los ojos así era porque estaba hablando justo de la operación de costillas que se hizo talía creo que ustedes le creen y yo procedí como diciendo no yo tampoco les creo yo tampoco les creo que no se haya sacado no sé si no no sé si me quedé congelado ¿qué pasó? yo me veo acá normal en el vivo no sé si pasó algo a ver esperen un poquito ah no ah no buen razón bueno entonces tanto uniones costo vertebrales como uniones costo cortocondrales rib joints y costocondral joints ambas están en parte superior del cuerpo si upper booty listo muy bien Cami listo Yolanda bueno seguimos con una palabra que es un poco más sencilla de comprender si que es stomach 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 si stomach el órgano donde la comida comienza a ser digerida bueno algunos dicen que es andro qué sé yo bueno el estómago el estómago si en inglés sería stomach stomach obviamente parte superior del cuerpo stomach upper body debajo de stomach una palabra medio rara derivada del latín en latín sería epigastrium epigastrium si en inglés se pronuncia epigastrium 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 muy raro epigastrium epigastrium qué es el epigastrium es el epigastrio epigastrio o sea la región central superior del abdomen el abdomen está dividido en nueve regiones es como una cuadrícula de nueve como cuando uno juega al tatetí que es el bueno entonces la región central donde están los tres cuadritos del medio la región central superior o sea subdividen esos tres cuadritos del medio le van a quedar seis mini cuadritos esos tres mini cuadritos de arriba son es el epigastrio si bueno y obviamente está en parte superior del cuerpo upper body bueno luego tenemos otro par de palabras que es navel 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 una palabra que se escribe n-a-b-corta-e-l navel que es el ombligo el ombligo navel en inglés y a la derecha la palabra tomada del latín en latín sería umbilicus si es más fácil de entender en inglés se pronuncia umbilicus 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 también es ombligo es la forma de decir ombligo en inglés médico ah bueno si a veces las conexiones por cuando es la la conexión a veces se puede llegar a tildar en la calle si a veces el 4G de acuerdo a la zona del lugar puede ser más o menos estable si entonces umbilicus también es ombligo pero en inglés médico tanto navel como umbilicus quieren decir ombligo y el ombligo está en parte superior del cuerpo no la vayan a poner en parte inferior si porque el ombligo no está en la parte inferior del cuerpo está por encima de la cintura del ombligo si bueno seguimos vamos con un par de expresiones que son un poco jodidas conceptualmente no vamos a la primera la que está más a la izquierda loins 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 l o y latina n s loins se traduce como lomo lomo loins sería lomo loins y como se define el lomo en el diccionario médico es la parte del cuerpo que está por debajo por debajo de la cintura escuchen bien el lomo según el diccionario médico es la parte del cuerpo que está por debajo de la cintura y por encima de las piernas por debajo de la cintura y por encima de las piernas o sea no es mucho en la superficie dice que incluye los órganos sexuales si o sea no es tanto por encima de las piernas es la parte superior a esa altura pero entonces lomo definición del diccionario médico la parte del cuerpo que está por debajo de la cintura y por encima de las piernas que incluye los órganos sexuales bueno dale no hay problema este bien entonces si está por debajo de la cintura y por encima de las piernas incluye los órganos sexuales ahí sí las vamos a clasificar a lomo loins lomo en lower body lower body parte inferior del cuerpo porque está por debajo de la cintura sí bueno y la palabra que está a la derecha es flank 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 f l a n k que tiene una traducción muy rara en español que es hijada y y latina j a d a hijada ahora lo voy a poner acá para que se lea los que vean el video después no lo van a poder ver pero sería entonces flank f l a n k sería hijada y latina j a d a hijada si bien y que es la hijada por definición es el costado o la parte lateral del cuerpo de un animal o de una persona si entre las costillas si y la cadera o sea poniendo al animal o a la persona de costado la hijada es esa zona que está entre las costillas y la cadera si así que está en parte superior del cuerpo upper body si bien por eso otra de las traducciones de flank es flanco si por costado pero en medicina sería hijada bien bueno vamos a el par siguiente el par siguiente empieza con la expresión eh blada area blada area área de la vejiga o área vesical si area es transparente quiere decir área en español y la palabra vejiga en inglés es la que está al principio B B larga L A doble D E R B larga L A doble D E R o R blada quiere decir vejiga blada area área de la vejiga área vesical si el área vesical o área de la vejiga es la parte del cuerpo donde donde se encuentra la vejiga justamente toda esa zona si bien y al lado de blada area hay una palabra que es un adjetivo así que no la vamos a clasificar ah por cierto blada area área de la vejiga donde va a estar lower body parte inferior del cuerpo si bien al lado está la palabra suprapubic 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 suprapúbico o suprapúbica que quiere decir situado en ocurrencia o ejecutado por encima del pubis suprapúbico si o sea por eso está relacionado con el área de la vejiga no lo vamos a clasificar a suprapubic porque no es una parte del cuerpo pero si suprapubic suprapubic quiere decir eso suprapúbico bien a ver cuál es el que sigue una palabra medio rara en inglés sería la palabra womb 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 w-o-m-b larga womb el útero el útero útero en inglés se dice womb w-o-m-b larga útero womb obviamente útero va en lower body ¿sí? parte inferior del cuerpo útero bueno y luego tenemos no me había quedado pensando en algo úteros la palabra derivada del latín la palabra derivada del latín no perdón el útero no va ahí perdón el error mío si es si el útero es la parte del cuerpo donde crece el bebé antes de nacer bueno perdón estoy con los pájaros volados parte superior ya me estoy confundiendo ya estoy entre la parte inferior y la parte superior el útero estoy bueno no importa la palabra en inglés para en inglés médico para útero si estoy entre los dos perros y el gallo ya me tienen así bueno no importa la palabra en inglés ahora sí para útero la palabra en inglés médico para útero es derivada del latín si en latín útero se dice úterus úterus es más fácil para nosotros porque no dicen uterus en vez de decir wow que no entendemos nada yo me quedé así como el homero en el capítulo que está mirando viste y después tenés el monito haciendo una cosa así bueno estamos en la palabra en inglés médico la palabra en inglés médico para útero que es uterus ¿sí? uterus derivada de la palabra en latín uterus ¿sí? es lo mismo así que ambas van clasificadas ambas van clasificadas en el mismo lugar parte superior del cuerpo y tanto la palabra womb como la palabra uterus sirven tanto para describir el útero de un ser humano como el de un animal ¿sí? bueno ahora bueno vamos a son y 18 vamos a dejar acá casi que terminamos la la segunda la segunda carilla ya la clase que viene vamos a terminar con el pdf nos faltan las tres últimas líneas los tres últimos renglones de esta segunda carilla al pdf así que bueno recuerden entonces nuevamente recuerden que el viernes que viene es el examen de saberes previos quienes se anoten al examen de saberes previos no tienen que conectarse a la clase ¿sí? estamos de acuerdo yo voy a mandar el material durante el día de hoy voy a mandar del material y recuerden también entonces que tienen tres días 72 horas para hacerlo tienen el viernes que viene que es 17 sábado 18 domingo 19 ya el lunes ya es como que puede llegar a ocurrir que si ustedes lo contestan después el lunes a las 0 horas o a las 0 20 a las 12 y 20 de la noche el lunes puede decir que aparezca la la pantallita de este formulario no aceptan más respuestas y ustedes van a estar así acordándose de mi familia así que bueno recuerden que son dos partes es un pdf que tiene que ver con la parte de inglés específico técnico y el google forms que yo voy a mandar el link a los que se inscriban lo más temprano posible ese día viernes el link para el google forms que es el examen multiple choice de la parte gramatical que es largo con se que yo les avisé que es de 160 y algo de de ítems si pero por eso ustedes tienen todos los temas que ahí en el en el aula virtual están todos listados los temas igual van a van a tener todo el material de estudio pero bueno eh ya aclaré los exámenes de saberes previos así que alguien quiere hacer alguna pregunta antes de terminar la clase algo que no haya dicho las y los leo si no hay ninguna duda ninguna pregunta podemos dar por terminada la clase si no si alguien tiene alguna pregunta me dice muy bien ahí todo perfecto muy bien ahí diciendo Camila si yo les digo después de la nota cuando cuando ya tenga todos los 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 parciales de los exámenes saberes previos correctos ahí voy diciendo la nota si este bueno no sé si hay alguna pregunta más si no el google forms cuando termina le dan a enviar eh les da una puntuación pero capaz que le dicen su puntuación es de 44 de 160 y no saben que nota es porque aparte yo tengo que pero yo tengo que juntarla con la parte teórica yo después yo les voy a dar la nota les voy a decir la nota por el campus si no se preocupen si así que bueno eh así que bueno y tengan en cuenta las recomendaciones que les di por favor con el tema de este el examen del multiple choice en google forms ojo que son medio traicioneros algunos navegadores que ya hablamos de eso si en la primer clase así que por favor traten de empezarlo y terminarlo en la misma ventanita no cambien de ventana eh o traten de hacerlo en una pc si no pueden hacerlo en una pc o en un o en una laptop o en una netbook o notebook y lo tienen que hacer en el celular eh por favor eh tomen sus recaudos si por favor bueno les dejo un abrazo que tengan un lindo fin de semana pasen con quien lo tengan que pasar este y bueno que sean felices sean felices sean felices este y bueno un abrazo y un saludo para todos y todas hasta luego que sean felices que sean felices que sean felices